Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Amierdándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final 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 Extraño el amor que se fue, extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, lléreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí, lléreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Regresa a mí 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 Como un libro Que no sabes el final Eche asusta lo que él es Así la vida es Cuando naces Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y con un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan y en cada página el amor Nos convierte en luchador y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos que se arriesguen por amor Pero tú tienes la fe y eso lo es todo No decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y con un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Los convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Oh Dios Sabe dónde y cuándo La vida nos deirá Lo has hecho bien Solo con un sueño Solo sabrás Sabrás todo en fe Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Y hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no tengo valor, no sé vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor, no sé vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor, no sé vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor, no sé vivir si no es contigo. Yo te protegeré de tus miedos, soy tu príncipe azul. Ángel del cielo, no hay más que temer. Hoy como ayer siempre me vas a tener, solo importa tu amor, dámelo. Aquí estoy. La fuerza mayor está en el amor, es interior. La meta es darlo, deberás mostrarlo sin razón, con el corazón. Yo prometo que te cuidaré y para amarte solo viviré. Cuando triste estés, ahí estaré. Con este inmenso amor que yo siento por ti. Y nunca llorarás, tú serás lo único. No sé, no sé, no sé, no sé. La fuerza mayor está en el amor. El amor es interior, la meta es darlo, deberás mostrarlo, sin razón, con el corazón. Amar es comprensión, es dar completo el corazón, es besarnos, perdonarnos, es un tesoro, un gran regalo. Solo importa tu amor, dámelo, aquí estoy. La fuerza mayor está en el amor, es interior. La meta es darlo, deberás mostrarlo, con el corazón. La fuerza mayor es interior. La meta es darlo, deberás mostrarlo, sin razón, con el corazón. 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 Mama, thank you for who I am, thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I've forgot. Mama, remember all my life, you showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days, how I've changed along the way, along the way. And I know you believed, and I know you had dreamed. And I'm sorry it took all this time to see. That I am where I am, because of your truth. And I miss you, yeah, I miss you. Mama, forgive the times you cried. Forgive me for that make it right. All of the storms I may have caused, and I feel wrong by your eyes, by your eyes. Cause I know you believed, and I know you had dreams. And I'm sorry it took all this time to see. That I am where I am, because of your truth. And I miss you. And I miss you. I miss you. I miss you. Sorry. Oh.. Mama, I hope this makes you smile. I hope you're happy with my life, At peace with every choice I made, How I've changed along the way, Pero on the way Cause I know you believed In all of my dreams And I owe it all to you Mama Ya no quiero hablar Ya se dijo todo Duele uno ver Cosas del ayer Hice igual que tú Me quedé sin cartas Ya no hay vuelta atrás No reparten más Factor o al ganador ¿A quién jugó mejor? Me toca a mí perder ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti Un lugar seguro Un muro alrededor Ese fue mi amor No debí soñar Un amor tan puro Que inocente fue Ir de buena fe Los dioses por placer Eligen sin querer Sustados a rodar Marcan nuestro azar Va todo al ganador Te deja su dolor Es como debe ser Igual que ayer Igual que ayer Al ganador A quien jugó mejor Me toca a mí perder A todo al ganador A quien jugó mejor A quien jugó mejor A todo al ganador A todo al ganador A todo al ganador A todo al ganador Ya no quiero hablar Ya se dijo todo Ya se dijo todo ¡Volar! ¡Volar! ¡Caer! ¡Al fondo del dolor! ¡Soñar! ¡Perder! ¡Imperios de ilusión! ¡Hoy no tengo nada! ¡Si no estás! ¡Mi corazón se apaga! ¡Isabel! ¡Si te vas! ¡Tu Dios se enfadará! ¡No dejes que este amor fuera así! ¡Y oraré! ¡Y orarás! ¡Y orarás! Cuando en soledad ¡Tú vuelve a mí yo te haré feliz Isabel Buscar ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Si te vas! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Yo te amaré! ¡Isabel! ¡Yo te amaré! ¡I orarás! ¡I orarás! ¡I orarás! No vuelve a mí ¡I orarás! ¡I orarás! ¡Isabel! 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 Sé más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin tiаци, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sí que estoy perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yo, your heart and your love into the darkness. De vuelta a a la lugar donde I'm once here. Yo creo. Yo believe in you. Yo inan. y No dije que te amaba Jamás supiste la verdad Lo mucho que me amaste No lo supe valorar Me equivoqué No me equivoqué Vacío me dejaste el corazón Y hoy que ya no estás aquí Que sé lo mucho que perdí No tengo ganas de vivir Me duele ver que todo terminó Tú siempre fuiste todo para mí Y nunca te enteraste de mi amor Dijiste que lo amabas Que robó tu corazón Creía que lo nuestro Sería eterno Pero no Pero no Me equivoqué Me equivoqué Yo me equivoqué Yo me equivoqué Tú fuiste todo para mí Y nunca te enteraste de mi amor No me equivoqué 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 Me equivoqué Me equivoqué No me equivoqué ¡Gracias por ver! 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 Puedes vivir sin verla sin duda, es la mujer que tú soñabas. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, regale todo, amala sin medida. Demuéstrale a diario que es ella tu reina, tu consentida, que conocerla fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Si para ti no hay otra, debes cuidarla, evitar hacerla llorar. Si te comprende y es tu cualidad, hazla tu amiga de verdad. Y será tuya hasta la muerte, ya verás que no se va y no traiciona. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, regale todo, amala sin medida. Demuéstrale a diario que es ella tu reina, tu consentida, que conocerla fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Hace que se sienta mujer, a la mar, conquistaré la piel, entregaré tu ser, y ella será tu luz en cada despertar. Si no concibes vivir sin verlo así en duda. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, entregale todo, amala sin medida. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, que conocerla fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Que conocerla fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Mi vida, sin ti ya no es vida. Tu amor es el milagro, tu amor es el aire que me hacía respirar. Te extraño, te extraño, porque me haces daño, es imposible aunque lo intente olvidar. De quererte así me voy a enloquecer. Amor, venme a buscar, te necesito, no lo ves, no puedo más. Todo es tristeza, desde que no estás. No seas cruel, perdóname. Nunca se resignará mi corazón para perder tu amor. Te amo, cuánto te amo, tú me decías llena de felicidad. No entiendo, no lo comprendo, cómo me puedes herir así y abandonar. Te conozco, sé muy bien que al igual que yo, tienes ganas que otra vez seamos tú. Amor, venme a buscar, te necesito, no lo ves, no puedo más. Tú no es tristeza, desde que no estás. No seas cruel, perdóname. Nunca se resignará mi corazón para perder tu amor. Amor, vuelveme a buscar. Vuelveme a buscar. Sálvame del castigo, de no tenerte un día más. Voy a enloquecer, si me dejas de querer. Amor, te necesito, no lo ves, venme a buscar. Todo es tristeza, desde que no estás. No seas cruel, perdóname. Nunca se resignará mi corazón para perder tu amor. Amor, vives en teДo sonar. Vives en teДo, amor. Sí, forse será la primera que Yo no puedo olvidar La mi fortuna, el precio que dobro pagar Sí, la canción é nata aquí Que ha già cantado chissà qui L'aria d'estate che ora c'è El primo autunno su di me Sí, la schiavitù, la libertà Il dubbio, la serenità Preludio a giorni luminosi oppure bui Sí, será lo specchio dove io Rifletterò progetti e idee Il fine ultimo che avrò Da ora in poi Si, così importante e così unica Dopo la lunga solitudine Intresigente e imprevedibile Si, forse l'amore troppo atteso che Dall'ombra del passato torna a me Per starmi accanto fino a che Vivrò Qui a cui non andrano il solei Sopravivendo accanto a lei Anni e tomba a tutti e d'avversità Si, scorrige e lacrime da qui Prendono forma i sogni miei Odunque vada a ridere Ma passo a passo avanti A te E 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!